Buen día, gracias señor Presidente. He oído al representante del Consejo decir que debemos reducir la cantidad de migrantes irregulares. Ya he utilizado esta expresión. Y luego al señor Juncker decir que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía está funcionando. ¿Qué significa esto? Significa que las barreras, las barreras físicas, las barreras policiales, las barreras legales que hemos puesto, a los que intentan huir de la guerra, a los que intentan sobrevivir, están funcionando. Significa que Europa les ha abandonado, que no les reconoce como refugiados, que no les da el asilo, que es una de nuestras normas fundamentales. Esos no son los valores europeos que tanto nos llenan la boca, por los que yo estoy aquí y los que quiero defender. He oído hablar también del comercio. Dice el representante del Consejo que el comercio siempre crea beneficios. ¿Beneficios a quién? Si no regulamos ese comercio, lo que crece, los beneficios llegan a las cuentas bancarias que luego aparecen en los papeles de Panamá. El comercio se tiene que regular y tenemos que tener las mismas condiciones. Me ha gustado que el señor Juncker pida más apoyo a nuestra industria siderúrgica. Me gustaría que también se acordara de los productores agrícolas, aquellos que se enfrentan a los productos que vienen de otros países que no respetan nuestra legislación. Gracias.